Caos, destrucción e incertidumbre. El sistema frontal más severo en Chile desde 1993 ha generado fuertes daños a la infraestructura del país. Debido a las fuertes lluvias y tormentas de nieve de los últimos días, miles de camiones quedaron varados cerca de la frontera con Argentina y los conductores hicieron refugios improvisados, mientras esperan la reapertura. Compramos los locales con nuestro propio dinero y nuestra casa. Los camiones ya están saliendo por otros pasos, pero acá yo calculo que deben haber unos mil. Las autoridades creen que en una semana se restablecerá el paso fronterizo, con un paisaje marcado por los terrenos lodosos, pueblos inundados y destruidos, que afecta al menos a 13 mil personas. Las abundantes precipitaciones serían consecuencia del fenómeno del Niño. Durante el inicio del invierno austral se han registrado altas e inusuales temperaturas en las cimas de los Andes, donde habitualmente cae nieve. El presidente Gabriel Boric visitó la zona afectada e hizo anuncios. Hoy anunciamos desde Coihueco diferentes medidas para apoyar a las familias damnificadas. A partir de este lunes asignaremos las primeras viviendas de emergencia, iniciaremos los primeros pagos del bono de recuperación y comenzaremos la entrega de más de 4 mil millones de pesos para pequeñas y pequeños agricultores. El 80% de los afectados se encuentran en la región de Maule, seguida por Bio Bio y la región metropolitana. La emergencia agrícola fue declarada en el centro y norte del país por la afectación a terrenos de cultivos y la infraestructura hídrica.